Nacionales al Ataque Deja hua hacer Naja y hui semae Upe barajero le Cepo a bosa pa' ande To' amigo hace po' ven Dere te queri hacer Te pide pu' tanga' mi De wata' pu' y pe' A esa no se ta' vete' Na se ve'y cerebo' y pa' Upe barajero a hipota' Era jami' de atame A aro' nere' donde ve' Eja ha' semo' bu'a' Se yu' a hui sepo' guata' Oja' sape' se mare' Oja' A ere' se pa' guarabo' Se quere' core'a' y te' Ope' y aho' yo' nive' Dere' un desumire' Nave' Ta' que l'orete' de fore' To' pa' ope' y a jama' Nave' 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 Oja' Dere' un desumire' Nave' Ossa' Nave' A ope' Quere' T' Nave' 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 De la iguva pe huile a saba a sade De la iguva pe huile a saba a sade De la iguva pe huile a sade De la iguva pe huile a sade De la iguva pe huile a sade Hoy cutuco señé a ver Hoy covelle fue a pe Prenderá y cuba tu imagen Debe mi cañer o rene Conojo por ahí te Pa' ni vea pa' de ser Peñico me oño ni vea Y quieras apreite E yo me interna torupe Con suelo de mes Eres todo acerco ver A poco doce de pobre A pensar malta en bebe Roja y juro, roja y joven Y lo hipotase y no le interna Tengo la esquina Arrero del mundo Oja de mi vacué, ningo se lleje Canta junto y te vas a trabajo Juego y lomita Y se ve a la pa' y te Ese hace amigo Se bueno, joreba Se bueno, si si va Hasta ya ve Ahora se ve a la pa' y te Ahora se ve a la pa' y te Ahora se ve a la pa' y te Y ya te Y ya me va a la pa' y te Acá y te va a la pa' y te Déjame, ya te va a la pa' y te Ya llegaste a mi vacué, ya te va a la pa' y te La hua y te va a la pa' y te Uña y curaba, se escupeo, ya roncato, este boía, mongueta, sé Han aconseguido, se la importaba, se salvó, mareja, ella y su fe La niepa, la muima, el momento, tiempo, sufrimiento, nareco y boí Seré extraña, llamea, llie divertida, al riego del mundo, a esa yeje O anacacuña, serás el fama, o yejere fama, cartúcele, hui O puesta leima, al riego del mundo, a esa placa, llame ese huevo, sí, sí Pensante hoy, o puesta baraja, en tu alguno, a ese reje Uñares a donde ningo, a pala, al riego del mundo, puesta leje No quiero ser pertinente Pero el beso me obliga Quisiera ya una respuesta Para mi tranquilidad Aunque la oportunidad Es casi imposible Si la voluntad existe Toda cosa puede suceder Los dos somos mayores Con total uso del corazón Entonces ya sabemos En qué se quiere llegar Sé que la herida es ingrata A veces requiere paciencia Si la esperanza es larga Ya crea desilusión Y hasta ni la mina Se quiere llegar Pero el beso me llamo En el pez Se garot Tu da Lo que Quieres 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 Pero ¿Vamos? Quieres 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 Se la deseo a recobase hacia tu amor Y en mi niñe, mi hija, pesaño, pete, india y cuabase Lleno de esperanza, ajo, ajo, mi barra en cualquier momento Roaño, ajo, ajo, de lloro, de que pero recobase Que me nace de la oportunidad, lleno de ajo, 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 amor verdadero, la reto, ajo Lleno de ajo, ajo, siempre o yo quiero ese encanto Y, a eternamente la felicidad ya dejo, amor O se besó mi mellaja, epa y temalaja Y, a eternamente la felicidad ya dejo, ajo, 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 de la oportunidad Ya no hay potable y malaica, tu miro se ilusiona a ti Ella se vive con su corazón, con cuera jamás No ves dejar en el notar, se por a ti mi querida En ella, en esta vida, se por a so neño, amor Reño que se mora y jor, he pensado y otra cosa Ya te la peja, campurba, coñar es algo de amor O pa' mañana de lluejo, o pa' allá o pa' y temal Prejuraba esto en firmeza, como era jamás de esto Que gozame con los oros, esto pa' no me gustaba Ay, la irón, la irón, la irón, la irón, la irón Otra y gustó O pa' mañana de mora y cura, en tu mora, en tu mora, en tu mora Osorobaya, 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 a semana de lluejo Ay, la to' se mora y cura, hoy comora algún día Antes de huiú pa' alegría, se ya veteñe en tu mora O pa' mañana de mora y cura, huiú pa' este boja de lleta Que yo mire para rata, se deje en el macabá Se receta aquí por allá, ya por hoja y jaisa Pero tarde va a cojana, ya la irón, la irón Oñegue por mazango la cuadro, en el barrio paso naranja Conqueño la esperanza, añade ni un beisabé En dondera, huero cama, con cuadro, camiseta Barrio tricolor, llanojeta, cojana ope campeón Represa y pura beba, cojana o ya pocama Mandora, huero cama, cojana ope a pocama Pe yo nape hua gemí, cojana ope de pesada Cojano, rollo paso naranja, pa' ese y te pa' o mi pi Y en tu cura, ella y con celos, kiliri, japón Dime en mi, queוג en tu cura tu eres Y malas compromisos, ella garran mi Un puepa o meje, Ila n station, a roman Hasta cacón, ya tuyo saben tema Problema, esta de pi Música Me gusta la rubia y la morenita Al final de cuentas todo la uva Basta que sea buena, tierna y cariñosa Dolce y compresiva hasta ser aipú No soy exigente en cuestión de belleza Toda vez que tenga físico normal Que sepa hablar al final de cuentas Cualquier uva será igual Hay otro detalle que yo no reparo Nativo o extranjero sea su procedencia Pobre o heredero al final de cuentas Cualquier uva será igual Total mi deje ya sea por encima Y sin compañía se acabó los timas Rubio o morena, pello o la cantúa Y así no se mima, mando a mover Me toro tolita pero genoita ni por ahí Quiere ver con cuide, pe no guanare Y así cantaba, apostaba, se talo baíte Amor y mi cada terapera Mere aja, huayza, se maga y sire Aún peizajá, huyluya agarrado Ya se va, es más seguro que yo A traer después de esconderes, lluvales que su cabrón eñe en mí O que esa jape se lo pillaba, ándeles que más amas de mí Tereza y tebe y tebe, bebe, 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 bebe Era a tu escuela y se disparaba, lo impotente y tebe y se torzolí Se en la perdida la esperanza, lo llegas a rajos en Portolí Que hay coja, guabe, ajatoru, peñón de tapu y noñón de mí Y por ahí teba, que vos te penderón a mí me tere guapo A agua, que vos se paga, fogo y mantere y toroje con mí Añada rama se cortó linda y coba fue mía perseguí Y aro y mi madre tapu y me cujuengo en mí, soñón dime en mí Peisate, vendeja, moñejeta y yuque, teba, coñatán Tu paga y supe ayer ureta, todo el tiempo estaré feliz Pa' en el pico y me merece a pealle veros Esa escuela más de llaveros se han a peguen creer A veíste poca huella, este yye y la estela Ay, no muero, no hay coceda, la taipa y ten en el buen fin Me tomo poco ya veo puesta y puesta de mí Otra que va a ser sube, como un mora y cura Un mi bambingoja, el de la estela fue cualquier Tampoco mi nace a ver, aquí se en Guaguay Tampoco mi nace a ver, aquí se en Guaguay Tampoco mi nace a ver, aquí se en Guaguay Tampoco mi nace a pelle 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 Adicen el hombre, abuele, o que hay más de sapas Yo puedo que hago en el cojo unos cuantos puñas Y me tengo que saber, ay me tengo que sabor Pero hoy a cuando me gusta superar todo A mí no hago una fraga, no voy a ir a ir a mi soñar como un pez Moco y jalda, ya ese, y tajo y pengo yo a Y poquí mila y coja, a la jugueta ta cua Hoy coye pin setenta, ay poquiere matrimonio Pero se ni ha amarrado, tu pa'o venga y que se Oja pues hace yucata, esa para no dormir Y vecino y coje aquí, ay poce y menaja Porque cada día, ay, un pramice popen Sabe belleza, almacente, un tierra, mata y mará Música 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 ¿Cómo no puedo dejar que muera este encuentro? Música Música Era mañana cuando el camino de un momento se iluminó Al encontrarme ante tus ojos fueron hechizos mi corazón Luego tus pasos yo fui siguiendo hasta alcanzarte de nuevo otra vez Ya es que tus nombres aún ignoraban antes de decirme me llamo a estén Música Tal vez un día vuelvo a verte como aquella una vez más Al abrazarme con tu mirada y a tu cariño me regalas Pondré mi mano hacia el cielo dando las gracias al Redentor Y yo llegara a ser aquel hombre dueño de todo tu corazón Música Adelante 24, viva siempre mi color En la cancha entraremos con espíritu y sudor Adelante campeones, ya llevo y ca a tu pepe Neike, neike, San Juanino, ya bueno la bendición Música Adelante campeones, ya llevo y ca a tu pepe Adelante campeones, ya llevo y ca a tu pepe Veinticuatro, tu querido Viva siempre mi color Música 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 Para ti mi diosa mi tierno cantar Aunque ya no quieras escuchar mi voz Yo ya estoy lejos, no se ni mi suerte No puedo olvidarte mi perdido amor Música Por eso me atrevo a cantar mi pena Para que completas quien te adora aún Si alguna vez recuerdes mi beso No doblé la boca total para que Música Ya no volveré aunque me pidiera Dejo en la distancia matar mi dolor Nada de rencor yo guardo en mi alma Aunque fuiste mala con mi corazón No doblé la boca total para que me diga No doblé la boca total para que me diga